Música Habitantes de la Comuna 1 del municipio de Soacha Denuncian incrementos excesivos en el pago y en las tarifas de los recibos públicos Esto es un reporte a la comunidad Julio López se encuentra en el lugar Buenos días Julio, cuéntenos cómo avanza la noticia Sí, buenos días compañeros, Kali y Eduard Nos encontramos aquí en una de las calles de compartir Donde los vecinos están alborotados por la gran subida de los recibos del agua Más que todo el recibo del aseo Y pues el del gas también ellos encuentran un incremento bastante alto Vamos a hablar con ellos Muy buenos días señora, cuál es su nombre Cecilia Sánchez, yo vivo en La Manzana 18 Y me está llegando muy caro el recibo del agua Porque en mi casa vivimos solo dos nomás Y me llevo por 71 Entonces espero que me ayuden para que vaguen los servicios Buenos días caballero, ¿cuál es su nombre? José Manrique José, cuéntanos cuál era el inquietud que tiene sobre su recibo El recibo, la cosa es de que el agua nos está llegando muy cara El aseo lo mismo Y somos tres personas aquí en la casa ¿Qué podemos gastar de agua y qué podemos gastar de gas? Mire, el gas está por 40... Un 40, 970 ¿Solamente por cuanto más diga? Está llegando así y yo he ido allá a la empresa, allá a Soacha A reclamar y que no, que eso ahí está bien, que ahí está bien Divinamente que eso para qué, se pone aquí, para qué me pongo a reclamar Muchas gracias Muchas gracias Entonces vamos Bueno, usted, díganme a usted Buenos días Yo me llamo Franco Humberto Segura En la calle, en la carrera OCF número 1969 Me estoy quejando por la sencilla razón De que aquí en el barrio no hacen aseo Lo primero, lo segundo Llega muy costoso lo que es aseo y lo que es el agua Normalmente esto nos está llegando a nosotros por 40 y pico Y ahorita llegó por 67 mil pesos Lo primero, lo segundo El asunto del gas es la misma situación Los señores del gas y los señores del aseo, del acuaducto Ellos nunca, nunca tienen la gentileza de mirar cuánto gasta uno en esa vaina Ellos van anotando a la loca Y eso no es así Lo mismo pasa con el asunto del gas Anteriormente, el año pasado venían y le echaban agua a esos contadores y toda esa vaina Y me dían algo Pero hoy en el día no hacen eso Mandan eso ahí Lo decimos que, mejor dicho Que a la final eso tiene que pagar porque si no le quitan los servicios Y eso no puede ser eso Buenos días, su nombre por favor Me llamo Hernando González Vive en la carrera 12F-1953 La misma cuestión que dice el compañero aquí, los recibos vienen muy costosos y ya El aseo tiene un aumento desorbitante El agua también, lo mismo El gas, que no se diga Lo que dicen, no vienen a revisar los contadores sino a la loca, apuntan lo que se les da la gas Ustedes como la empresa deben de tener una gente especial Como anteriormente, como anteriormente los años pasados Nosotros vivimos aquí en el barrio, ya llevamos 18, 20 años Entonces, ¿cómo es posible que de un momento a otro vaya a asumir esa tarifa demasiado costosa? Y que no se ve el aseo No se ve el aseo Mire, si usted gusta, mire, dése cuenta cómo está Señorita, por favor, mire Todo está... Esto parece ser peor que chiqueros marranos ¿Alguna inquietud? Buenos días, ¿alguna inquietud? Sí, pues es para que muestren con la cámara todo el desorden que hay acá Hasta que residuos de la gente que edifica Vienen y lo botan a este lado Y nadie lo recoge, los escombros Y la basura, ahora no barren Y uno sí tiene que pagar aseo Aquí no volvieron a barrer No se ven las señoras ni los señores barriendo nada Y si barren, eso es rapidito Y eso pasa, es con el carro Y no más, y ya Y cómo nos están cobrando tanto de aseo Es que es imposible El gas A nosotros nos llegó el gas por 100 mil pesos ¿Cómo así? Si somos estrato 2, no Muchas gracias Entonces, compañeros, como ustedes pueden ver Este es un problema que está generando ahorita a comienzos de año Tenemos entendido que ha subvivido el porcentaje de algunas cosas Pero aquí está por encima de ese porcentaje Por los recibos que hemos mirado Y vemos que sí, la inflación es grande Compañeros, muchas gracias Esto fue el reportaje a mi comunidad Sigan en estudio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!